Damn, damn, you tweakin' on the beat Ja ja, me siento mafioso Ja ja ja, me siento mafioso Vamos a dar una vuelta más Si no, no lo llevamos, lo volvemos un vegetal Sé que he hecho cosas malas, pero es por mi bienestar Ninguno se arregaron, tú lo ves donde yo tan Le doy cotorra a la coné cuando no le quiero pagar Ese loco es un asesino y tú crees que él no de na' Hay que ser un poquito serio, aunque hágalo ilegal Yo siempre he tenido pistolas en que nunca se olegal Con visto en la pal que me quieran frontear Tengo un army de menores y también un arsenal Cuando firmamos los bloques andamos a modo brutal El primero que se mueva termina en el hospital Fui perno a todos los míos, mis tigres nunca se han doblado Si vienen automáticos te dejamos parqueado Yo vengo de lo caliente aquí si te dejan tirado Te vuelvo en tu cerebro como líquido de asopado Estaba recho y fue a la corte enamorado de la fiscal Tenía 100 gramos los granos, pero no me lo encontrán Salieron hace una vuelta, pero nunca regresan Atracamos el que atracó, nos sacamos fracatán La poli le metió presión y los palomos se dejan Después que cayeron presos, la calle la dejan Si tú jala tu chispero, tú lo tienes que quitar Con la botella de cerveza yo te entro a apuñalar Palomo me río, háblame, dale a lo escondío Después que tú le llegas quiere embarajar los líos Te salgo hasta en la sopa igual que reconocido Te pongo que cante en el mundo y lo olvido Se salva, si me mencionas yo te borro hasta el alma Pero si pásame eso que se le acabó la movie Yo vengo siendo más peor que el calma Y estamos activos, tráeme al efectivo Nueva York tenemos punto igualito que el capotillo A mí no me ponen fronteada porque ninguno dan gatillo Le vacían el pein entero, yo no sé cómo él está vivo